Después de una pequeña cápsula de silencio En la que todos ya se han concentrado Para el inicio del juego Pokémon Orjito comienza Y saca la primera Y nos dice que su nombre es Pidgeotto 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 Ándale, algo así como piloto Pidgeotto A ver, intento sacar a su par Pero no de zapatos Ándale Aplauso para Jorge Que saca el primer par Alguien no revolvió las fichas O fue pura coincidencia Por favor, saque otra Cuí, cuí, cuí Aplausos Aplausos Aplausos